El Ministerio Público presentará en las próximas horas a Víctor Colmenares Lupión, de 53 años, quien estaba siendo requerido desde el pasado 23 de mayo por el delito de violencia sexual. Colmenares Lupión fue detenido en horas de la tarde de este lunes por funcionarios de la Guardia Nacional en el peaje Casa Teja, punto que divide los estados Lara y Yarecú. Lupión fue ubicado por medio de rastreos de llamadas y a través de un trabajo de inteligencia planificado por cuerpos de seguridad del Estado. La Fiscalía pedirá al Tribunal de Control de Caracas que se ratifique la privativa de libertad solicitada contra el aprendido por presuntamente incurrir en el delito de violencia sexual en perjuicio de una mujer que se lanzó desde el primer piso de un hotel para supuestamente escapar del victimario. Como se recordará, Colmenares Lupión fue condenado en 1993 a 30 años de prisión por haber sido el autor material en la violación y posterior muerte de la modelo Marisol da Silva Vieira, cuyo cuerpo fue encontrado en el sector Loma del Cuño del Parque Nacional El Ávila.